El libro del profeta Amos Escucha estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león, ¿quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso, te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Señor, guíame con tu justicia. Y de pronto, se levantó en el mar una tempestad tan grande, que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo... Señor, sálvanos, que perecemos. Él me dijo... ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, y entrepó a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían... ¿Qué clase de hombre es este? Que aún... los vientos... y el mar... le obedecen. ¡No! Gracias.